34-62-9972 Y ahora sí, ahora sí, como lo decía Carola y como lo anticipaba Rodolfo, nos instalamos ahí en la avenida Santa Marina, donde arranca Santa Marina, porque ahí está el doctor Pablo Acosta, que de hecho se molesta para ir hasta el estudio para charlar con nosotros desde ahí. Pablo, ¿cómo estás Rodolfo y Claudio aquí en la radio y el canal de Leco? Buen día. Buen día Claudio, Rodolfo, ¿cómo les va? ¿Cómo anda toda la audiencia? Bien, acá estamos, separados con Rodolfo como desde hace tiempo, viste, vos ya lo sabés, un día cada uno, uno desde la casa, otro desde el canal, cosa de, si llegara a ocurrir, que no nos contagiemos todos juntos. Toquemos madera, toquemos madera, pero por ahora venimos así. Bueno. Vamos a hablar de sucesiones, el tema es muy amplio, ¿por dónde querés arrancar? No, acá en estos días se han dado como de público el notorio conocimiento en todos los medios nacionales de sucesiones conflictivas y demás. Y bueno, es bueno aclararle a la audiencia algunos temas que a veces se dan por entendidos y, bueno, la mayoría no los conoce. Y es uno relativo con lo que se denomina el estado de indivisión, estado de indivisión de la herencia. Es decir, fallece la persona, que se lo llama el causante, normalmente, y jurídicamente hablando, y lo que se produce es una transmisión de la universalidad de bienes. Se transmite una universalidad de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Se transmiten todas las propiedades, los bienes que tiene ahí a la persona al fallecer, como también los créditos y también las deudas. Todo. La universalidad de los bienes. Cuando hay un solo heredero, no habría por qué tener inconvenientes. El tema cuando hay pluralidad de herederos, varios herederos, que tal vez hermanos, hijos, vayas a ver, ¿no? Y generalmente, normalmente se desarrolla y se desenvuelve bien esa situación o esa relación. Pero a veces no es tan pacífica la relación. Y ahí es donde entran en juego algunas cuestiones como las que han sido conocidas en estos días o, bueno, se suscitan en el entorno de cantidad de familias de nuestro querido país, ¿no? Correcto. Y esto evidentemente afecta la disponibilidad de ese bien y también al momento de comercializarlo, si uno va a querer comprar ese tipo de bienes. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que puede llegar a ser un heredero en cuanto a la utilización o no de ese bien? Se suscitan una serie de situaciones, Rodolfo, cantidad, innumerables. Pero, en definitiva, una vez que fallece la persona, hasta el momento que se produce la partición de los bienes, es decir, la división de los bienes, es lo que se llama el estado de indivisión. Dentro de ese estado de indivisión de la herencia, los herederos pueden realizar distinto tipo de situaciones. Por ejemplo, ejecutar actos de conservación. ¿Qué es un acto de conservación? El hecho, por ejemplo, de reparar el alambrado del campo. Bueno, no hay problema, va uno de los herederos, lo repara, lo puede hacer con dinero propio del sucesorio o también lo puede hacer con dinero de él. Después, bueno, le quedará un crédito dentro de esa comunidad hereditaria para reclamar cuando sea la oportunidad justa. Lo mismo, bueno, una casa, hay que realizar actos de reparación urgente y es lo mismo. También lo puede hacer un heredero con dinero o varios herederos con dinero de la sucesión o dinero propio. Esos son actos de conservación. También lo que puede llegar a pasar es la realización de actos de administración. Es decir, los herederos de común acuerdo pueden disponer de un bien para administrarlo, alquilarlo, por ejemplo. No habría inconveniente tampoco, siempre y cuando la relación sea buena. Pero suceden situaciones adversas a veces, como por ejemplo cuando uno de los herederos utiliza en forma exclusiva un bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede, digamos, puede un heredero utilizar exclusivamente un bien que pertenece a una sucesión? Como poder puede, puede ser tolerado por los demás herederos o realmente, bueno, los demás consideran que no tendría por qué haber ningún tipo de inconveniente para que lo realice. Pero, ¿qué pasa? Lo puede hacer siempre y cuando respete los derechos de los demás. Es decir, a veces no están tan de acuerdo los demás herederos con que uno de ellos realice ese uso y goce en forma exclusiva. Y ahí... Entonces, ahí es donde está el punto de inflexión. Ahí empiezan a desandarse cuestiones que, bueno, nosotros entendemos. Uno de los problemas es, bueno, ¿qué puede hacer ese heredero? Ese heredero que no está utilizando la propiedad. Bueno, puede reclamar lo que se llama una indemnización. No una indemnización en el sentido del derecho laboral o de los daños y perjuicios. Sino una indemnización equivalente a lo que es un canon locativo. A una porción del canon locativo por esa utilización que está haciendo. Entonces, bueno, se hace una evaluación. Generalmente le hace un martillo al corredor público. Y, bueno, se fija un canon locativo. Correcto. ¿Y cuál es la situación en el caso que, por ejemplo, ese inmueble esté alquilado al momento de fallecer una persona? Básicamente, ¿qué es lo que ocurre con ese contrato? ¿Cómo hay que llevarlo adelante? No, el contrato se va a mantener. Es decir, se va a mantener durante todo el plazo que esté fijado ese contrato. Es decir, deben respetarse esos derechos. Lo que pasa es que, bueno, va a cambiar la titularidad. Va a pasar la titularidad a nombre de los herederos. Es decir, los herederos van a ser quienes van a seguir administrando los fondos percibidos de ese canon locativo. Vos decías que, bueno, suele haber muchos inconvenientes porque los herederos a veces. Puede ser un hijo, cuando ahí obviamente no hay problema, puede ser más de un hijo. O pueden aparecer herederos que no son hijos o, digamos, gente que por ahí tiene una buena relación constantemente, ¿no? El abanico es muy amplio en este sentido. El abanico, exactamente, Claudio. Porque pueden llegar a aparecer herederos testamentarios, por ejemplo. Han instituido dentro de ese entorno, el causante antes de fallecer, lógicamente, instituyó alguna persona mediante lo que se denomina un testamento. Y, bueno, tiene que respetarse, por supuesto, la voluntad del causante. Y eso, perdón, ¿puede aparecer después del fallecimiento de la persona? Es decir, ¿puede ser que el resto de los herederos ni siquiera estén enterados? Sí, puede pasar. Puede pasar también con un hijo extramatrimonial. ¿Por qué no? ¿Y quién es el encargado de hacerle saber al resto de los herederos? ¿Que hay alguien que además también va a coheredar, se dice así? Sí, un coheredero, exactamente. Bueno, la ley establece lo que se denomina, con muy buen criterio, por supuesto, el tema de la publicación de edictos. Es decir, se publican edictos en el boletín oficial y en algún medio reconocido como el de ustedes, donde, bueno, durante 30 días tienen plazo para presentarse los herederos. Ese es el plazo de gracia que tienen para presentarse. Después de la presentación, si no hay ningún tipo de inconvenientes, y luego de determinado tipo de recaudos que adopta el Poder Judicial, se dicta lo que se denomina la declaratoria de herederos. Justamente eso le iba a consultar. Usted hablaba en algún momento en el comienzo que, bueno, lo que ocurría hasta la partición de bienes. La partición de bienes sería el momento en el cual se dicta la declaratoria de herederos, donde se determina qué bienes le corresponde a cada uno, cómo continúa justamente la sucesión, ¿no? No, Rodolfo. Con la vieja codificación se decía que era la declaratoria de herederos, pero en realidad la partición se produce cuando se dividen los bienes. Puede ser una partición provisional o puede ser definitiva provisional, cuando, por ejemplo, en la sucesión hay nueve departamentos, por ejemplo, por decir un número justo. Correcto. Hay tres herederos, bueno, tres departamentos para uno, tres para el otro y tres para el otro. Se ponen de acuerdo entre ellos, cuando hay acuerdo, por supuesto. Correcto. Entonces, se fija un plazo por 10 años, el uso y goce de cada uno, y se asigna el uso y goce exclusivo de los tres cada uno, y bueno, no tendría por qué haber el problema. O puede ser definitiva, y bueno, si la partición es definitiva, bueno, se adjudican los bienes a cada uno de los herederos en forma definitiva, o también lo que pasa, que se pueda llegar a poner a la venta. Correcto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, vos hablabas de esta situación que se está dando ahora ahí en Entre Ríos, sin nombrarlo, pero tenía que ver con eso. Me imagino que esa debe ser una de las peores cosas que puede ocurrir. Pero, digamos, cuando dictamina un juez, ¿hay instancias de apelación? Por supuesto, sí. Nosotros en nuestro sistema judicial tenemos instancias de apelación. También en el tema herencias. Sí, sí, por supuesto. Todo acto, por supuesto, puede ser, todo acto judicial es sujeto, o la mayoría de los actos, sujetos a revisión. Sí, sí, en medio de una instancia superior. Rodolfo, a mí me queda una última pregunta, pero no sé si te queda algo a vos. Sí, hay algunos mensajes que capaz que, bueno, podemos llegar a tratarlo en algún otro momento, porque capaz que necesita un poco más de tiempo. Dice, ¿se puede vender un bien si está en sucesión? Pregunta alguien por acá, y alguien nos dice, cuando hay una casa sin sucesión, donde hay muchos hermanos y no se hacen cargo de la vivienda, solamente uno lo hace por 30 años, ¿cómo se hace para regularizar una situación así? Son preguntas que van surgiendo justamente de televidentes, de oyentes. Sí, sí, en cuanto a la venta, la primera pregunta, sí, ni hablar, obteniendo la declaratoria de herederos, por supuesto que se puede proceder a la venta, sin ningún tipo de inconveniente, que lo hagan directamente o nos consulten. Y con respecto a lo que es una persona que se hizo cargo durante muchos años de todos los actos de conservación y administración, lógicamente lo que le conviene, si es que no realizó la sucesión, iniciarla, sin más. O iniciarla individualmente y, bueno, citando, por supuesto, a todos los herederos, para no dejar a nadie afuera. Ah, eso se puede hacer, es decir, ¿se puede arrancar individualmente y luego el juez se encargará de citar al resto de los herederos? En realidad puede iniciarla individualmente y se publican edictos para que se presenten los herederos. Lo ideal siempre es denunciar o manifestar quiénes son los demás herederos. Sí, sí. Sí, sí. ¿Rodolfo? Es lo habitual. Bueno, realmente muy claro y seguramente surgirán muchas consultas y como siempre decimos, el doctor Pablo Acosta está dispuesto su estudio ubicado, como decimos, en Santa Marina 11. Claudio, no sé si... Bien, no, no, era para redondear nomás, para cerrar, es cierto. Como decimos siempre, ahí arriba de la heladería, donde arranca la avenida Santa Marina y lo pueden encontrar al doctor Acosta. Es muy interesante este tema porque tiene tantas aristas, obviamente pudimos abordar solamente algunas, Pablo, pero todos los que tengan dudas, bueno, que te consulten, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, hay una cuestión que quedó ahí sin resolver y no es tan complejo como uno cree, ¿no? A veces dicen, no, pero ¿qué me voy a meter en esto? Y bueno, después el garrón se lo deja a los hijos o a quienes vienen detrás de uno, ¿no? Y a lo mejor no es tan complicado resolverlo. No es tan complicado, por eso es importante, como se dice vulgarmente, hacer los papeles. Exacto. Exacto. Pablo, otro día podemos charlar también de aquella gente que es muy previsora y deja o dona en vida, con usufructo para la persona mientras permanezca con vida, algunos bienes para que luego los herederos no tengan que realizar estas acciones. Por ahí puede ser un buen tema para otro momento. Me parece perfecto, Claudio, un tema muy interesante y siempre a la vanguardia. Un saludo, un saludo grande, Pablo, gracias. Muchas gracias. Por favor, un saludo para ustedes y para toda la audiencia, muy buena semana. Igualmente. El doctor Pablo Acosta es un abogado especialista en temas inmobiliarios, como ustedes lo han escuchado. Nos vamos ahora a los datos para ubicarlos. Si usted lo necesita, agende, dirección, teléfono, ahí va. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Santa Marina 11, horario de 9 a 12, para contactarse con el doctor Pablo Acosta, teléfono 444-6298, WhatsApp 2494-629-972. Muy bien, siguieron llegando mensajes para el doctor Pablo Acosta cuando estábamos